Buenos días, mi nombre es Josefa Etero Inglaterra García, soy de la comunidad de Levento y Juantepe. Le agradezco mucho al fondo de SIDA, que he prosperado mucho en el cultivo de piña y que la tengo buena. Doña Josefa, ¿por qué solicito un crédito con Apodenipo? Para invertirlo, para hacer buena inversión en mi piña, para tenerla bien cultivada, para salir adelante, porque ahora con este préstamo yo he sentido que estoy cuidando bien la piña. ¿Actualmente presenta algún problema relacionado a usted? Solo de salud, pero que... Mi problema es de salud. Lo está superando, tía. ¿Qué proyectos tiene para el futuro? O sea, mi proyecto es seguir adelante y que nos sigan financiando. Para... Mi idea es de comprar una FNF y seguir con el negocio, o ir a un mercado de millones de productos. ¿Algún comentario final que pudiera agregar? Bueno, gracias a Dios y al fondo de SIDA, me han solucionado, pero a veces de que yo solicito mi préstamo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.